Y quiero también señalar que pese a que evidentemente no estamos de acuerdo, ustedes y nosotros han sido todos claros en sus posiciones. Todos han dicho lo que han considerado oportuno y yo se lo agradezco porque me he enterado con claridad de todo lo que ustedes piensan, del grupo mayoritario y de mí. Me voy pues con muchas lecciones aprendidas. Y han dado la cara por su partido, defendiendo sus posiciones, en mi opinión algunas de ellas incoherentes, pero defendiendo sus posiciones. Y me han permitido que yo dé la cara por el mío, defendiendo también nuestras posiciones y nuestro proyecto, que se resume en la igualdad de todos los españoles. Pero digo casi todos porque uno no lo ha hecho. Ha preferido escapar para no decir la verdad. La verdad sobre sus negociaciones, sobre las exigencias a las que está sometido, sobre su posición en la amnistía, en el independentismo y en la financiación ideológica de todo ello. Quien calla, otorga, señor Sánchez. Gracias. 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 Gracias.